A la estación de policía y capturadas fueron conducidas estas 19 personas, 10 de ellos hombres y 9 mujeres, quienes violaron medidas sanitarias impuestas en Barranca Bermeja. Según la policía, se encontraban en una fiesta clandestina a la que llegaron las autoridades la noche de este domingo en un establecimiento público en el barrio 9 de abril. Poder hacer una verificación de esta información encontrando que en un lavadero de carros, exactamente en un sótano de este establecimiento, estaba funcionando un establecimiento de venta y consumo de licor. Fueron encontradas un total de 18 personas, 9 hombres y 9 mujeres, quienes fueron capturadas por violación a la medida sanitaria, artículo 368 del Código Penal. El coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, aseguró que estas personas ya están en manos de un juez de la República y podrían llegar a pagar una pena entre los cuatro y ocho años. En este momento estas personas se encuentran en las diferentes audiencias donde un juez de la República determinará la situación jurídica. Recordamos que este delito tiene una pena que va entre los cuatro a nueve años de prisión, multa hasta de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes fueron quienes interrumpieron la rumba y detuvieron a estas 19 personas.